hola cómo están soy silvia y bueno les quiero enseñar una aplicación rápida del maquillaje líquido touch este es el chifón te fijas un poquito como tengo imperfecciones me salen por la resequedad cuando me voy a donde nací no las tengo pero aquí si las tengo me salen por cuando está muy seco el clima es como tipo rosácea pero no es rosácea es es resequedad de la piel entonces aquí la tengo en las mejillas tengo la piel muy sensible de repente se desaparecen de repente no tengo nada entonces depende de lo que como si como mucho chile o algo me salen este si tomó alcohol salen este si está me meto con agua caliente bañar me salen entonces es una condición de la piel que cambia aquí cuando me voy a donde nací no me sale nada de esto pero bueno no tengo que vivir entonces les quiero enseñar una aplicación de qué hago para cubrirme estas imperfecciones lo que hago es me pongo el maquillaje líquido chifón y el corrector chifón cuando quiero cubrir el que se recomienda el mismo tono del maquillaje y del corrector si tienes por ejemplo si no quieres iluminar no quieres cubrir demasiado te puedes poner el mismo color entonces lo primero que voy a hacer voy a agarrar un poquito de corrector me lo pongo en el dedo angular con este poquito tienes porque este corrector es muy duradero o sea es muy tiene muy buena cobertura entonces lo estoy calentando un poquito ahí entre las yemas para que se pueda aplicar mejor y luego ya nada más te lo pones lo que podemos poner aquí un poquito en las ojeras los ojos yo aquí me estoy poniendo los ojos normalmente no me pongo los ojos porque en los ojos ya es que te pintan los ojos y no se nota pero me quiero poner un poquito aquí en las mejillas me pone un triangulito un poquito más largo que lo normal les voy a enseñar este que tengo mis brochas de yunique son mis brochas de yunique están mis padres este y aquí viene para que pongas las brochas también te lo puedes colgar entonces voy a agarrar mi brocha para el concealer o para el corrector entonces nada me voy a poner ahí te fijas como cubre inmediatamente esto es muy bueno para cubrir tatuajes también eh el corrector cubre todo por ejemplo me voy a poner como ese mismo color cubre si fuera por ejemplo si quiero iluminar ocupó uno o dos tonos más claros si quieres esconder puede ser el mismo tono del maquillaje depende de lo que quieras lograr si tienes dudas este mándame una foto yo te ayudo con el tono de tu maquillaje ok entonces para que no batalles yo te ayudo y ya nada más lo pones para abajo ya me los traje para abajo ya me lo aplique bien lo que me estaba poniendo un poquito es donde estoy la donde están las pestañas como me puse en los ojos para quitármelo un poquito yo que tengo muy negro entonces me pongo un poquito ahí del mismo tono bueno y ahora sí sigo con la aplicación del maquillaje te fijas como rebajo bastante este maquillaje el corrector cubre tatuajes este no este maquillaje líquido tiene cobertura media si quieres cobertura completa tienes que acompañarlo siempre con el corrector ok bueno lo que voy a hacer es que me pongo un poquito de maquillaje líquido aquí le puse tres gotitas ya que con eso tengo y ahora sí te lo pones donde tienes las imperfecciones yo lo que hago es que primero me pongo donde tengo las imperfecciones por ejemplo le pongo en esos tres lados y luego ahora sí empiezo a trabajar ahí para este difuminarlo ok he tenido mucho trabajo por eso no me he estado conectando haciendo videos con el equipo que estamos creciendo mucho yo ni que está creciendo bastante este y estamos muy contentos trabajando con yo ni que estamos en 11 países entonces este mucho también el trabajo es ayudar a las chicas a crecer entonces me estaba dedicando un poquito a eso pero no no olvido hacer mis videos para enseñarles un poquito de tips este y para que vean que padre la cobertura de los de los maquillajes sabes que también está muy padre estos maquillajes de unique que no te van a tapar los poros no te van a hacer que te veas este con la piel grasosa ni nada de eso son maquillajes minerales sin parabenos sin plomos sin colorantes dañinos sin químicos dañinos todos están basados con la unión europea siguen la unión europea en cuanto a los a lo que pueden tener los ingredientes de los cosméticos ya ven que la unión europea es más estricta que en méxico y eeuu y que otros países en cuanto a eso entonces vale la pena usar unique porque también tiene la garantía esa de la más en 14 días solo regresas entonces está muy padre eso también entonces ya que te lo pusiste me estoy poniendo un poquito también en el cuello para compararme el el color del cuello y me puse bastantito entonces lo que voy a hacer es que ahorita me lo voy a quitar un poquito con con una brocha como estaba tenía aquí maquillaje traté de quitarlo y se quedó mucho en la brocha todavía este duran mucho también los productos eh duran mucho tienen mucho este te van a durar yo creo que el maquillaje líquido si lo usas todos los días unos seis meses el maquillaje también en polvo si lo usas todos los días seis meses si lo usas digo si lo usas todos los días como unos tres meses depende cuando te pongas verdad este pero es el periodo de de que te dura normalmente son de tres a seis meses dependiendo de cuánto te pongas por ejemplo si pones tres gotitas en cada aplicación pues igual te puede durar seis meses pero si te ponen muchas más este pues te va a durar menos lo padre es que también no te tienes que retocar tanto como tiene muy buena cobertura no te tienes que retocar tanto el maquillaje entonces eso hace que dure más entonces ya me puse ahorita el corrector el maquillaje líquido chifón y me voy a poner este que este es para que no se vea la piel grasa este ni tampoco que se marquen mucho las arrugas entonces me voy a poner un poquito aquí y lo dejas ahí que es blanquito y va a salir de colores eh van a salir de colores de la piel este como el maquillaje por ejemplo va a salir chifón va a salir de los diferentes tonos que tiene unique este pero solo por edición limitada entonces van a salir en mayo estos pero con color pero solo por tiempo limitado y salen en mayo entonces si quieres este para que te pongas atenta y me digas si yo te lo compro entonces nada más me pongo un poquito aquí aquí porque tengo pliegues de como arruguitas entonces para que no se hagan tanto no se marque tanto el corrector no se mete el corrector a la piel que no se noten los pliegues de la piel entonces por eso me pongo un poquito ahí de de este del touch o del polvo fijador vijol perdón vijol o polvo fijador es para que se vea el maquillaje es para que este es para que no se te vea la piel no se te meta el maquillaje en los pliegues de la piel para que no se te noten mucho los pliegues de la piel con el maquillaje y también es para que no te salga grasa en la piel por ejemplo ya después de un tiempo yo tengo sonate entonces me tengo que poner un poquito más aquí para que no me brille la piel este entonces este es el polvo fijador que hace que el maquillaje sea más padre y que te dure más tiempo verdad? bueno me voy a enchinar las pestañas para pintarme los ojos la enchinada de pestañas lo puedes calentar un poquito o bien uno más calentitos este y te lo pegas un poquito a donde está la piel siempre descarta la piel porque duele este y luego le hago lo que hago perdón no les dije cerquita de la piel le hago uno dos tres cuatro cinco y luego lo suelto un poquito y me vengo un poquito más adelante uno dos tres cuatro cinco es lo que hago pero no les conté en este lado entonces uno dos tres cuatro cinco y luego lo suelto y luego uno dos tres cuatro cinco otra este fíjate cómo se enchinaron muy bien bueno y ahora sí lo que voy a hacer me voy a poner un poquito del rubor el bronceador malibú este está muy padre este es este es el malibú a mí me queda el hermoso o el malibú este es más oscuro que mi tono de piel pero me gusta verme bronceada entonces si te gusta verte bronceada este es el que debes de pedir ok? te pones un poquito aquí como si fuera una C aquí como si fuera una C y luego te pones un poquito de lado de la nariz ahorita me lo voy a difumilar nada más para que vayan viendo cómo va quedando te fijas cómo queda muy padre y lo ideal es que cuando haces así te lo pongas ahí dependiendo de tu tipo de cara verdad este es como para definir facciones y también este en este tiempo igual te puedes poner un poquito me voy a poner un poquito nada más aquí en los ojos como si fuera mi sombra no me voy a poner sombra hoy mañana les hago otro video con sombra porque mañana si este tengo más tiempo para hacerles uno con sombra un tip que aprendí muy padre se los enseño mañana entonces ya nada más te pones aquí ahí y ya te pones de este lado también entonces me puse el bronceador me puse el bronceador de de rubor si no te si de rubor me lo puse de rubor si no te gusta como está aquí muy oscuro nada más te puedes quitar un poquito más y te puedes poner un poquito más si quieres o te puedes poner por ejemplo el color rojito de un rubor aquí yo si me voy a quedar nada más me voy a poner un poquito más nada más aquí 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 y ya y de la aresta me lo voy a esparcir pero queda muy padre este está muy padre porque viene con mate y viene con brillitos y este es el color Malibu ok para que lo tomen en cuenta bueno y ahora sí nada más me voy a poner un delineador me voy a delinear el ojo y me voy a poner este voy a ocupar este color que se llama precarios es un azul marino está muy padre este tono y lo que vas a hacer es recuerda este es el capuntos y yo ni está muy padre para que lo vean tiene aquí para limpiar este es una para limpiar cuando se te queda ahí la punta o algo y lo que haces para sacar punta recuerda nada más le das vuelta al sacapuntas no le des vuelta al lápiz entonces ya quedó y ahora sí lo puedes calentar un poquito si quieres y ya te lo aplicas bueno me voy a aplicar fíjate como que esta técnica que les voy a enseñar está muy padre te ponen nada más un poquito en los labios en la línea en la línea de las pestañas y luego al final me voy a poner aquí como un triangulito van a ver que se ve muy padre este entonces me lo estoy deslizando nada más el lápiz puede serlo como puntitos si yo te he dado un chaval para pintarte puedes ser como puntitos o bien nada más deslizarlo y lo que voy a hacer aquí en esta parte de aquí ya que me empezó a subir un poquito más en esta parte de aquí voy a tomarme un poquito más voy a ponerle un poquito más ok nada más para que vean la diferencia de cómo se ven las pestañas parece que me pinté las pestañas y no me las he pintado entonces ese está padre ese tip y lo que puede ser un poquito por ejemplo en el de abajo para que se note un poquito menos nada más te lo traes con una brochita y lo subes te fijas queda padre la terminación ahí está y ya se ve la bronce se ve también tipo como como si tuviera ya pintada las las una sombra o algo pero no es el puro bronzer entonces está muy padre para que lo hagan y me voy a poner la ceja me voy a poner este la ceja con esta la paleta de la ceja esta es la que estoy ocupando la oscura porque tengo el cabello muy negro yo entonces voy a ocupar esta y voy a ocuparla con esta me pongo el tono son dos tonos cafés me voy a poner este lo puedes combinar o puedes ponerte este en este extremo y luego este aquí otro color pero yo me voy a poner nada más un tono y lo puedes rellenar toda así como lo estoy haciendo yo o puedes ver otros días que tengo yo donde lo hago que pongo aquí primero una línea y luego un triangulito y luego ya lo relleno entonces es como si te haga a ti más fácil que se vea padre lo importante es que el color se esparza bien y para esparcirlo bien a mi me encanta usar este este que es mi lapicito de ceja pero nada más lo ocupo para de repente si relleno con este de repente pero más bien ocupo la paleta me ha gustado mucho y me pongo la cera la cera es para que no se muevan las pestañas las cejas durante el día ok entonces ya quedó ahí y luego lo que voy a hacer es un maquillaje rapidito voy a ponerme color ritzy de lipstick está muy padre este está muy padre para ahora que viene el verano es como un rosa con brillitos y lo puedes usar dependiendo de lo que quieras si le quieres que se vea muy rosa ocupas un delineador rosa si quieres que se vea más oscuro o más rojito ocupas el delineador rojito este por ejemplo yo tengo aquí tengo el ponchi que este es como es muy rosa y tengo este otro que es el posh que es como más rojito y tengo este otro que es el prudent que es como más café entonces lo que haces es dependiendo del lápiz delineador voy a ponerme un poquito aquí del ritzy el ritzy para que vean el color es este es como un rosita nacaradito pero para que veas cuando te cubres tú puedes cambiar el tono del labio del lipstick si quieres que se vea más rosita se vea un poquito más cafecito o se vea más rosa entonces depende de como te lo quieras poner yo me voy a poner el primero ok que es el rosa que me va a poner el ponchi este que voy a usar yo y les voy a enseñar un tip para tener los labios más grandes te lo pones vas a seguir el delineador del labio normal y si quieres labios más grandes nada más te pones un poquito aquí hola como estas melisa gracias por ver el video como les va entonces volvemos otra vez a sacarle la punta para la punta es darle vuelta sacapuntas muchas gracias por ver los videos chicas si los quieren compartir si creen que a alguien le interese estos videos los pueden compartir este si necesitan ayuda con el tono y todo eso díganme yo les ayudo con mucho gusto este bueno voy a ponerme primero entonces la línea es vas a seguir la línea del labio y luego donde vas a poder salir un poquito es en esta parte de arriba y en esta parte de abajo para que se vean más grandes los labios ok entonces aquí no aquí sigues y luego aquí si si me puedo salir un poquito más y aquí no te fijaste entonces también aquí pegado al labio y luego aquí me va a salir ok pegado a la línea del labio y luego aquí aquí si me puedo salir un poquito más y también acá pero acá no para que no sean tan grandes los labios y se vean bien si te sales desde aquí se ve mucho se nota demasiado entonces lo importante es nada más salirte en esta parte de aquí y también aquí ahí está y ahora sí ya te lo puedes lo puedes rellenar todo con el lápiz para que te dure más porque estos lápices son contra agua o bien puedes nada más este ponerte el rellenito mucha gente lo hace el delineador y luego se rellena el lipstick aquí o otra gente se rellena todo el con el lápiz delineador y luego te llenas el lipstick depende que te guste a ti ya lo voy a poner en todo ok porque así me gustan me duran más estos lápices no son contra agua estos sí lápices son contra agua el lipstick no pero cuando lo combinas le dura más y ya y ya quedó eso es todo este nada me falta la máscara pero ya es todo gracias por ver el vídeo chicas gracias por este hacerme compañía en mis en mis vídeos me da mucho gusto porque cuando me estoy muy sola no lo disfruto tanto entonces me da mucho gusto que vean mis vídeos y que me acompañen en este trayecto de unique me voy a pintar la otra ceja que no me la he pintado y ya me voy a ir ya la voy a dejar entonces nada me pinto la otra ceja les ha gustado así que me pinte primero una una forma y luego de la otra por si se tienen que ir no sé no tengan que ver todo el vídeo ya les conté los tips que usé entonces así si tienen si no quieren estar todo el vídeo pueden ver lo que les lo importante verdad que rápido se ha pasado el año verdad ya estamos ya a mayo casi y en unique hay muchas promociones fíjate ahora si te unes en mayo va a haber un bono especial que te puedes ganar si llegas a rosa en tres meses este es un es un y también va a haber un bono de fase estar para todas las chicas que se unieron en 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 el 2017 entonces está muy padre porque las patrocinadoras vamos a poderles ayudar a hacer el negocio y vamos a poder ayudarles a ganar el bono y también las patrocinadoras se pueden ganar un bono entonces está muy padre estoy haciendo ahorita todo eso el entrenamiento que voy a poner a las chicas nuevas para que lo logren si quieren como en unique hay compra obligatoria mensual este muchas chicas se inscriben nada más para hacer sus cometicos a descuento pero hay otras chicas que si quieren hacer el negocio por ejemplo yo yo empecé también para compras personales y mírenme ya empecé con mi negocio tengo más equipo este pero yo no quería yo nada más la quería para mi consumo y el producto se vende solo entonces empecé a vender a vender y ya somos más de 600 chicas en mi equipo muy padre muy contenta este y lo que lo que les comentaba es que va a haber esos bonos también para las chicas por ejemplo yo que tengo más tiempo también me puedo llevar los bonos si ayudan las chicas a ganarse esos esos bonos entonces está muy padre eso ese es el gel y todo eso empieza en mayo entonces también las chicas que se unieron en el 2017 pueden ganarse ese bono y lo que estoy haciendo es preparando información para ayudarlas a que se lo puedan ganar este y y que sus patrocinadoras también se lo puedan ganar entonces por eso casi no no estaba haciendo videos me estaba dedicando un poquito más a la administración pero y aquí estoy otra vez de regreso entonces es gel fibras y gel si se te caen mucho las pestañas digo las pestañas no si se te caen mucho las fibras ponte más gel no se te deben de caer las pestañas este gel este esta máscara es hipoalergénica no se te deben de caer las pestañas este sin embargo lo que le recomiendo siempre te despintas en la noche para dormir siempre despintas en la noche antes de dormir y así te va a durar este más tus pestañas entonces eso es todo pues gracias por verme que tengan siguiente tarde hasta luego bye